Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de este platito de la compañía de Moira Este es el platito número 4 y ese es el nombre Y bueno, ahí viene en su... Y bueno, ahí viene en su... Bueno, estas son las imágenes, algunas de las imágenes de este platito Pueden ver, estampan muy bien, toman la imagen perfecta Si les haya gustado, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal, compartir Y nos vemos hasta la próxima, bye ¡Gracias!